Me llamo Manuel Gómez, soy de la librería Libros del Reino Secreto, venimos de Segovia, nos gusta venir a Santander, es una ciudad acogedora y tiene una feria de libro muy muy interesante con muy buen material. Solemos tener todo tipo de material, narrativa, historia, ensayo, biografías, un surtido mundo del libro antiguo también, de todo tipo de géneros, y en este caso os he destacado tres cosillas, una enciclopedia del Camino de Santiago, que hay mucho peregrino que pasa por aquí, hay gente que pregunta por cosas del Camino de Santiago, son 18 tomos y tienes toda la información sobre el Camino de Santiago. En cuanto al libro un poco más especial, nos hemos traído una primera edición, de Rafael Alberti, de Calicanto, en bastante buen estado, el papel está limpio, está bastante bien, y luego, relacionado de alguna manera con el tema, hemos seleccionado una colección que se llama El libro de oro de los niños, es una edición hecha en México, a principios mediados del siglo XX, y es toda letra grande, todo con ilustraciones, poesías, poemas, cuentos, chascarrillos, de más o menos la época de los tebeos, que es el motivo de la feria de este año.